Música Esta misma sensación yo la he sentido en otros lugares En varias partes lejos del norte Ancestros que se manifiestan y hablan a través de nuestra boca Es la bendición más pura La bendición que nos llega Con una luz que fortalece los corazones Y se siente la energía Seres antiguos Espíritus antiguos Que llegan Que llegan Y están aquí De hecho siento un poder de sanación muy fuerte Este es un lugar para que la gente venga a sanar Eso es algo importante Limpiarse Cargarse de energía Y recuperar su salud Es un lugar que está esperando a la gente A que venga a curar sus enfermedades A sanar Física, mental y emocionalmente Y siento ese calor Y siento que me tocan Porque siento que vienen A sanarnos Y ayudarnos a todos Los que estamos aquí presentes Siento esa luz Siento esa luz Ese poder de sanación De nuestros ancestros De la tierra misma que nos está sanando Y de los espíritus Y los puedo escuchar Empieza desde donde caminamos Que en ese plano se hacen las ceremonias Donde tú nos dijiste Es un campo energético muy fuerte De cientos de años Este lugar es bendecido Vi una horita aquí Se hacen presente Se acercó Se hacen presente Sí Mira comienzo a sentir el calor en mi espalda Y comienzo a sentir todo mi piel Que se pone pero bien chinita Aquí están Mira Aquí están Que me tocan Me tocan Ellos están contentos que estamos aquí Porque nosotros entendemos Y ellos platican por nuestra boca Porque son los sin voz Que se hacen presentes a través de nuestra boca Y ellos están y son varios paulino son varios cocina agua ahí están los dos y dije mi nombre y paulín están manifestando y rarica gracias ahí arriba y rarica ahí está ahí está así clarito carlos cátalo por favor increíble se para y nos está siguiendo pero iba de aquel lado y ahora ya apareció acá no se mueve del lugar donde estamos nos va siguiendo nos va siguiendo qué maravilloso regalo que padre paulino gracias por por cuidar este lugar carlos gracias porque jorge jorge gracias carlos jorge 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 carlos gracias por estar grabando no 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 esto es un regalazo un regalazo venga es que me sentí que llegaron y paulino y se aparecieron increíbles era varios puntos de poderes muchos este es otro día cósmico para conectarte con el espacio de sanación exactamente como lo dijiste sí cuando tú escuchas sonidos por ejemplo este grillo aquí se manifiestan los espíritus a través de ellos en cualquier animal se ponen y nos acompañan para indicarte algo el sonido es muy diferente es muy diferente a un brillo y se cayó y lo que yo y hace rato esta esta y como comentó el pájaro y como 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 de rana como de rana esos son los elementales son los elementales que salen y que nos acompañan para que se vea para que se vea la diferencia escuchas lo tengo en mis audífonos en los micrófonos escuchan están hablándonos si son psicofonías que estamos captando mensajes los sonidos que se oyó es lo que se está metiendo en la interferencia del eléctrico nos están hablando son psicofonías ahí está increíble sí fuerte 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 pero hacia la luz este era un rancho ganadero esos eran los comederos que había donde se le daba de comer al ganado y todas son las jardineras y tenemos un jardín botánico es parte de las plantas que metemos al temazcal ahora sí ahora sí el temazcal está aquí vamos vamos a conocerlo aquí está pintando si hay una roca es la misma que dejamos y la aprovechamos no la movemos nos acoplamos al al medio ambiente de la que hay que es una roca y ver esa manifestación de dios paulino de este este árbol en la roca claro la vida no puede ser jejeje mira tomales fotos increíble el el Ya, ahí, ¿saben qué cabina? Fíjate que aquí está, un centro energético tan importante, porque en este círculo no nos ponemos todos aquí, por favor, háganse las manos, ven, en los puntos de la estrella, ¿no? Sí, aquí está, aquí está, está perfecto, aquí estamos en los puntos, fíjate, respiren hondo, profundo, sientan esta energía que emana de este centro de poder, ¿la sienten? Sí, sí, la sienten. Aunado a la gran fuerza de este lugar, se envuelve misteriosamente una luz que cubre nuestros espíritus, que se manifiestan, y que los espíritus que invocamos llegan, porque nosotros somos seres de luz, encarnados en este plano. Gracias, hombre, teo, hombre, teo. ¿Se está canalizando a ella? Sí. ¿Carlos? Ajá. 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 Se hace precioso. siente los espíritus y nos tocan, nos tocan de diferentes maneras para manifestarse, porque nuestros corazones se abren al diálogo y a la expresión de los espíritus que nos acompañan y por medio de nuestra boca se manifiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nunca nos fallan, por mucho tiempo que lo siento en mi ser, por mucho tiempo que lo siento a través de mi hermano Paulino, de mi querida Mestri, de mi hija Lucero. Por alguna razón las puertas se abren para que bajen esos ayudantes del Creador que bajan en este momento. Bajan y se hacen presentes para que se manifiesten. Un lugar bendito y sagrado, como tantas experiencias que deja la gente en este lugar de sanación. Puro regalos aquí. Es que me dió, bueno, atención, porque vi un pequeño puntito así como que quedaba una bracita. Y por eso te dije hoy, y ve ahora en lo que se ha convertido. Mira, está prendiendo. Este es el fuego sagrado. Nos acompaña. ¡Ajo! ¡Ajo! Bueno, yo quiero que nos tomemos de la mano. Ok. Quiero darle las gracias. Sí. Quiero darle las gracias a los hermanos mayores que nos hacen ver que no estamos solos, que aquí estamos, que hay un punto, un lugar de luz, un lugar de curación, un lugar de transmutación, un lugar de poder. Darle gracias a la madre naturaleza que nos ama, que nos quiere mucho. Gracias a Jorge como el guardián de este lugar. Esa es su misión. Y otras también que van a venir. Gracias al maestro Javier por acompañarme, a su hija, a su familia. Gracias a Carlos también que está en la cámara. Gracias a todos los seres de luz por hacernos vivir este hermoso momento. Mi corazón danza de alegría y de felicidad por haber encontrado aquí este punto de amor. Este punto de sanación, este punto de paz. De verdad, muchas gracias. No sé cuánto tiempo puede pasar, tal vez toda una vida, para que puedas tener una experiencia como esta. Pero la tuvimos el día de hoy. Y creo que todas las personas que quieran venir también la pueden tener. Los quiero invitar a todos los que nos ven a través de la pantalla para que vengan. No necesitan caminar mucho tiempo, ni pasar largas horas esperando para ver un suceso como esto. Hay que estar con las personas indicadas, en el lugar indicado, con los guías indicados. Y gracias a todos ustedes por ser hermosos seres de luz. Ajo. Ajo. Y gracias al lugar por darme el permiso de llegar. Gracias. 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 La psicoterapia humanista. La psicoterapia gestal son técnicas para ayudarnos a vivir mejor. Son técnicas de acompañamiento en las cuales un psicoterapeuta te puede acompañar para arreglar algunos asuntos inconclusos en tu vida. Para poder crecer, para tener un mejor desarrollo humano. Depresión, ansiedad, cualquier tipo de mal que te aqueje en este momento, tiene una cura. Todo tiene una solución. Y tú tienes que dar el primer paso. Asistir a nuestros grupos de terapia y crecimiento personal. Los jueves de 6 a 9 de la noche, 3 horas de crecimiento y acompañamiento. Personalmente, te voy a asesorar y te voy a guiar en estos grupos de desarrollo humano y terapia. Estoy para servirte. Reserva tu lugar al 3825 6519. Es mi primer terapia el día de hoy. No, pues algo increíble. Es un ejercicio en el que se representa algún problema de una de las personas. Curiosamente, pues a todo el mundo hemos pasado por algo semejante. Como que nos vemos reflejados ahí mismo y aprendemos de cómo mejorar nuestra realidad de vida. Excelente, la verdad, llegué aquí con mucha depresión, pero hoy salgo y soy otra, la verdad. Claro que sí, he resuelto cosas que yo pensé que no me afectaban y claro que sí, ya he resuelto varias. Cuatro años, tres meses. Tenía un problema muy grande, me acababa de separar, mi matrimonio pues se había terminado. Yo siento que el venir aquí es como alimentarme cada día espiritualmente, moralmente. Aprendo mucho de mis compañeros. Ya voy a cumplir dos años en marzo y pues me gusta mucho, me ha servido mucho. Y estoy esperando los jueves para venir porque me encanta compartir con todas las personas que vienen a terapia. Me ha servido mucho para mi crecimiento personal y para superar mis problemas. Me empecé a sentir muy bien. De hecho ya dejo de venir y se me hizo así como adicción pues, pero es que me siento muy bien en el grupo. Siento que cada día avanzo más y más. Por querer suicidarme. Y a partir de que viniste a las terapias con Paulino, ¿sentiste un cambio y ya no sentiste? Sí, bastante. Un giro de 150 grados, 180 grados. Claro que sí, porque te enseñan a ver, a ser como un ser que todos tenemos libertad. Para que otras personas no nos pisoteen y no nos hagan sentir mal. Y no sabemos poner límites y hay que nos enseñan a poner límites. Uno de los grandes genios del siglo XX fue sin duda alguna el pintor catalán Salvador Dalí. Este creó un tarot de una belleza excepcional. ¿Sabe usted por qué este genio creó estas cartas de este tarot? Pues lo puedes aprender con nosotros en nuestro maravilloso curso Diplomado en Parapsicología, Esoterismo, Ciencias Ocultas y Tarot. El tarot es una puerta iniciática que vas a conocer para poder conocer los nueve secretos menores y los cinco secretos mayores que te serán revelados a través de este curso para ti. Si tú quieres dedicar tu vida, si te gusta como hobby, si tú te llama la atención lo paranormal, lo insólito, lo oculto, y quieres estudiarlo seriamente, hazlo con nosotros, en mi escuela, en mi centro. Podrás estudiar este Diplomado en Parapsicología y Ciencias Ocultas, donde conocerás los secretos del tarot. Conviértete en un genio de las ciencias ocultas como Salvador Dalí.